¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. En esta ocasión vamos a hacer una receta bien sencilla y con poquitos ingredientes. Haremos una salsa de cacahuate y chile de árbol deliciosa. Así es que amigos, si ustedes quieren saber cómo se prepara, yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bueno amigos, como les decía, los ingredientes para esta salsa son bien poquitos y aquí los tenemos. Hay varias formas de hacer salsa de cacahuate. Algunas llevan jitomate, otras vinagre, otras aceite, que se parece mucho a la salsa macha. Y la que haremos hoy es una versión cremosa, perfecta para cualquier platillo mexicano o para botanear con totopos. A mi me encanta así. Pueden comprar sus cacahuates así como los míos o ya listos y pelados, de preferencia sin sal. En la cocina usamos el cacahuate como un fruto seco, cuando en realidad la planta pertenece a la familia de las legumbres. O sea que es como si fuera primo del frijol o las habas. Solo que los cacahuates, en lugar de colgar de la planta, están escondidos bajo tierra con las raíces. Por eso es que cuando los compramos con todo y cáscara, a veces vemos restos de tierra. A pesar de que parezcan crudos, antes de su venta se tuestan con todo y cáscara en grandes comales. Aquí en el estado se puede ver este proceso en el municipio de Tlaltenango, donde se da un cacahuate de muy buena calidad. Y bueno amigos, aquí tengo ya mis cacahuates pelados. Ahora, acá tengo chile de árbol. Como vieron en la lista de ingredientes, utilizo por cada taza de cacahuates 15 chiles. Sale picocito, para que le calculen. Ustedes pueden usar más o menos. La cantidad de chiles en todas las recetas es al gusto. Recuerden que a este chile no se le quitan las venas ni las semillas. Porque dan picor, pero también muy buen sabor. Preparar esta salsa es bien fácil. Hay que llevar los cacahuates, los chiles y el ajo a freír. Para esta receta, yo uso aceite de maíz. Freímos nuestros ingredientes, poniendo atención para que no se nos quemen. Porque si se queman, se amarga la salsa. Así que solo los queremos tostaditos. Primero pongo el ajo para sazonar el aceite. Y luego los cacahuates y el chile. Música 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 Es buena idea freír por separado para ir controlando cada ingrediente. Primero el ajo para que le dé buen sabor al aceite. Luego los cacahuates. Y al final los chiles, que son los que se fríen y se tuestan más rápido. Incluso si está muy caliente su cazuela, pueden apagarle. Para que se frían nada más con el calor que queda. Música Ahora nos vamos a ayudar de una licuadora para moler nuestros ingredientes. Aquí tengo el cacahuate. No saben qué delicioso huele. También el chile. También el chile. El ajo. Un poquito de orégano seco. Sal al gusto. Y agua. Esta hay que irla poniendo de poco a poco mientras se muele. Hasta que tenga la consistencia que nosotros queremos. Y esto es bien al gusto. Puede quedar espesito o más líquido. Depende de para qué quieran su receta. Por ejemplo, si la quieren para totopos, es buena idea que quede espesita. Listo, amigos. Ya tenemos nuestra salsa cremosita de cacahuate. Antes de servirla en la mesa hay que probar para ver si tenemos que ajustar el orégano y la sal. Y bueno, amigos. Aquí tienen esta salsa que como vieron es muy fácil con poquitos ingredientes. Ah, y antes de que se me olvide. Un truco por aquí es que esta salsa sabe muchísimo mejor al día siguiente. Entonces, si la quieren servir para una reunión o para una fiesta, háganla con anticipación. Amigos, espero que les guste muchísimo y provecho para cuando la tengan en su mesa. ¡Gracias! Amigos, el cacahuate es originario de América y se le conoce como maní. Solamente aquí en México le decimos cacahuate que significa cacao de tierra porque crece bajo la tierra. Hoy en día es un producto que se encuentra en los platillos de todo el mundo. En Asia o en Estados Unidos, por ejemplo, es muy famosa la crema de cacahuate. Aquí en México, ni se diga, lo usamos para muchísimas cosas. Es muy versátil, tanto para salsas como la que hicimos hoy. También lo consumimos en atoles, en moles, en dulces, en cremas. Es muy versátil y está tanto en la cocina salada como en la dulce. Personalmente tengo muy bonitos recuerdos con los cacahuates porque cuando era niña se rellenaban las piñatas con ellos y con naranjas. Ahora ya no se ve tanto, pero tradicionalmente de eso se rellenaban las piñatas o también servían para darles bolos a los niños con un que otro dulce. Pero principalmente había cacahuates, naranjas y a veces también caña. Y bueno amigos, ustedes platíquenme, ¿les gustan los cacahuates y cómo los consumen? Les agradezco mucho por estar conmigo un video más, por escucharme hasta el final. Les voy a pedir que, si les gustó el video, lo compartan o que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo uno nuevo. Estoy subiendo videos cada semana. Amigos, espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós.